Prende el selector Aquí está El Team Revolution Prende a mi misionera Sé que te desesperas Y te muevas mi territorio Y primero que nada Date dos cachas pa' que antes le va No se sabe a dónde viene No se sabe a dónde va Pero siempre que la pillo pa' mi cama A veces ya llevo un proyecto Pa' que vacile y duro mueva el cuerpo Pero no te acostumbres Regresa a la escena que en la noche te maltratan Que tú siempre llamas cuando te pones a ella Tú sigues viajando Explorando el mundo a lo loco Dime qué esperas pa' tagarme a mi misionera Sé que te desesperas Tú sigues viajando Explorando el mundo a lo loco Dime qué esperas pa' tagarme a mi misionera Sé que te desesperas Esto es Real G Hoy estamos juntos Mañana se acaba el asunto Yo por mi lonto, por tu lonto, mi amor y gusto Haz lo que quieras esta noche Yo lo que quiero es esta noche Y más se lo pida a puerta O te doy yo pa' que te tuerza Tu muria es una joya Soy su casa recompensa Hoy sacilo por el camino Por la gatita vacilo y combino El maleanteo por los espinos Plantestino Vámonos a fuego y que se joda Tu mente tenlo claro Que aquí nadie está pa' joda Pero si quieres castigo Tú sabes dónde llamas Si vienes con bichería Sabes que te voy a bichar Y me ha marcado mi territorio El primero que na' Date dos fachas pa' que antes le va No se sabe a dónde viene No se sabe a dónde va Pero siempre que la vi yo Mami que mueve estrellas Lleva un flow Tiempo Pa' que vacile y duro mueve el cuerpo Pero no te acostumbres Regresa la escena Que en la noche te va a entrar El que tú siempre llamas Cuando te pones bellas Yo sigo viajando Explorando el mundo a lo loco Dime qué esperas pa' atacarme a mi misionera Sé que te desesperas Abusando Tú sigues viajando Explorando el mundo a lo loco Dime qué esperas pa' atacarme a mi misionera Sé que te desesperas Sonando En la madre Team Revolution Tanto cátedra Somos a la universidad De todos estos chamacos Que se orienten Galante Real G4L En la casa Tú sabes Double Day Music Y O A L X The best Más no hay que hablar Millones records Galante el emperador L What's up Los millonarios con mi Zoom Real G4L En la avenida Dímelo Ricky Están sintiendo la presión Solo eres un vagabrote Aprenderé este chamo Maldito demente DJ Alejandro El Real G4L Hasta la muerte Cambia el tiempo A veces uno se confunde pero Eso es parte de la vida Porque de los propios uno aprende a hacer hombre cada día Super Miro pero no dice Y ahora me dice que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Y ahora me dice que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Y también un segundo A veces parece que se te acaba el mundo Porque yo hago lo que sea Navego lo más profundo Para que mi vida vuelva a tomar su ruta Quiero volverla a besarte Volverla a sentirte Adueñarme de tu parte En tu cuerpo me conoces como a nadie Yo soy la llave de los secretos que guardas Yo soy todo un hombre pero no aguanto la calle No tenerte a mi lado Ay, ay, ay Te pido disculpas mi amor si algún día yo te hice un mal comentario Ay, ay, ay Pero es necesario saber si vas a volverme Me tienes loco por ti En el cuarto dando vueltas aborrecido No sé qué voy a hacer con este río Otra madrugada la luna está en mi ventana Otra noche solo que no la tengo en mi cara Y ahora me dice que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Y ahora me dice que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Reconozco mi error Y en mi opinión creo que intentarlo de nuevo es mejor No dejes que muere este amor Vivo la vida sin sentido Porque no tengo la razón Según tú dices Yo soy el culpable de todos tus problemas Pero vivo enfermo porque tú eres mi nena Y no tenerte me duele Me duele, me duele, me duele Me vengo llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy se dará ese gran día De que a mis brazos vuelva De que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error Y en tal alegría la vida mía Mi amor Me levanto pensando A ver si es que hoy se dará ese gran día De que a mis brazos vuelva De que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error Y en tal alegría la vida mía Mi amor El Rianconal hasta la muerte Otro igual que yo Ya no hay No, no dice nada Y ahora me dice que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Oye baby Decídete que me estás matando Dime, dime, dime cuándo va a volver Dime, dime cuándo va a volver Cuándo va a volver Para ti, baby Alejandro El Rianconal hasta la muerte Real G for life, mami Super J Lo que hay High flow Durísimo Este humano equivocarse Este humano fallar El vino pero no dice nada Y ahora me dice que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Y ahora me dice que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Super J High flow El Rianconal hasta la muerte El amor es truquillo Y yo te pongo caliente Tú me sientas Y conmigo te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Tú me sientas Un perreo sabroso Mami close the door Que están sonando los chicos Yo quiero estar contigo La tengo siempre por la cama Esperando que me active Baby Pa' recibir su castigo Está jugando con fuego Se cree que es mentira lo que digo yo Siempre dispuesto a complacerla Yo soy el dueño de esas dos nalgas Me deja loco Sienta de frente Pero me mata Sienta de espalda Tanto no mental es lo que soy Un símbolo sexual y para ti Sexo Cada vez que la pillo la cara Sienta de dolor Cada vez que se viene siempre es para mí Tanto no mental es lo que soy Un símbolo sexual y para ti Tú me sientas Sé que conmigo te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Tú me sientas Sé que conmigo te calientas Es que los dos tenemos Deseo que nos atrapa Si tú quieres Anda, bésame No lo pienses más Ven, devórame Dame un costo Madura Tanto eres Miguel Yo soy tu mamá Te enseño a ti Lo que es amor Amor de verdad Y cuando no te tengo cerca Mi corazón se enferma El maldato Ven, atácame sin compasión Jajajaja Sabes que eres mi tentación Y si se da otra ocasión Yo te quisiera tener Jajajaja Suelto loco Cuerpo ya te prendo Te enciendo con música Por los días Y vengo rompiendo de un bando Demostrando duro Baby Como este equipo No existe ninguno Dale ahí Lo que tengo Lo que quieres tú Dale ahí Que si me lo desle Damos confort Que cambie la actitud Tú me tientas Sé que conmigo te calientas Es que los dos tenemos Y a mí me Peseo que nos atrapa Tú me tientas Sé que conmigo te calientas El maldato Es que los dos tenemos Y a mí me deseo Pero nos atrapa Baby Te pon la llave a tu salida Por si andas perdida Me mandas desde arriba Pero sigues en ti atrevida Tienes hacerlo Juntas tu cuerpo Y ya no fijas más Te conozco bien También sé muy bien lo que das Mami, mami, mami Si me calientas No te eches pa' atrás Y deja que te demore Tú vas a hacer que me enamores Si te lo pongo Me la llevo al hombro La pongo red Y por dentro se lo escondo No estoy pa' juego Ya deje, ya no No comas mierda Pase en la talla Es que veras de la misma batalla Siempre que me tiras Jamás y nunca fallas Se lo pongo en la arena En la orilla Y en la playa Pa' que nunca se olvide Que su chamatilla vaya ¿Cómo te sientes? No quiero preguntarte Nada más por hoy Y solo espero que me digas la verdad De la situación Te pones bellaca Cuando suena mi canción Prima, papá Vamos a darle duro Duro pa' que se sienta Te lo pongo bien claro Pa' que claro me entienda Voy a darte duro Pa' que no te arrepientas En la noche fría Sé que mi nombre vienta Tu salto de cuyo Que estás sin caída Vas a convencerme Hoy tienes que verme Solo mami en su resuelta Vas a pasarla bien Cuando empieces a conocerme Voy a darte duro Pa' que no te arrepientas En la noche fría Sé que mi nombre vienta Tu salto de cuyo Es casi que ira Vas a convencerme Hoy tienes que verme Solo mami en su resuelta Vas a pasarla bien Cuando empieces a conocerme Así que vámonos Llevo que la brisa La silla fue que yo te encontré Cuando acabas perdida Amiga Yo voy a darte lo que pidas Pa' tratar de ser Algo especial en tu vida Hoy tienes suerte Quiero iluminarte Juro voy a darte Por esa parte Olvidarás estos tiempos De tan solo besarme Me robas el aliento Y no me atormento Por tu empresa Me anestesias en tu labio Se pone bien loca Cuando me escuches en la radio Suelto mía A gritarme la calma Te traigo ¿Por qué no la desayunas? Rápido Antes que suene la alarma Antes que me reviente Vamos a ver si me salga DJ Alejandro El Real Polar 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 Es casi que ira Vas a convencerme Hoy tienes que verme Solo mami en su resuelta Voy a hacerse duro Pa' que no te arrepientas Tiene tu bien fría Sé que mi nombre viena Tu santo de puño Es casi que ira No vas a convencerme Hoy tienes que verme Solo mami en su resuelta Vaya a pasarle bien Cuando empieces a conocerme Ah ¿Por qué no te arrepiento? Ah Jajajaja Jajajaja Rene Digital Rene Digital Rene Digital Oh, shit Va, va, va Ay, ya Viva, va, va Tú sabes la que hay Real G4Life Millones Records Four Records What's up La L encendida Oh shit Oye, pa' Chile Pa' México Pa' el mundo entero Chame, what's up, baby Dándole duro, bien duro Dándole duro, me pasó Dándole duro, bien duro Dándole duro, hay como se supone Oye, a este duro, mami, pa' que lo quientas Y a este duro, mami, pa' que lo quientas Y a este duro, baby Y a este duro, la revolución Cuando me dirás Si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad Vamos a comer tal man ¿Qué tengo que hacer para que huelas? Tienes la dosis de mentir Estoy viviendo un invierno Me estoy volviendo loco Y tú mismita lo estás viendo Que esto es punto y aparte Y por otra vida es que estoy loco por llante Y con música moderna Más que sea interesante Yo le caliento bien la pena Y de corazón la gustas plan Esa ingrata me mata Yo quiero que sea mi gata Matarle una serenata Bajo el dulce amanecer Me ponen suel baby girl Contigo me quiero crecer Estoy encendido Porque tú, Cotito, soy yo Que soy la diferencia Es que te pone la anestesia Necesitas un lastigazo Con carácter dios No pongas resistencia De cuando entremos en la violencia Terminarás corriendo hacia las puertas de emergencia El amor bailando Y bésame lento Pa' calenternos los dos Tu mirada me arrapa algo tiene que me captura Mi vida se inaugura cuando sienta tu logro Mi locura El deseo de mi aventura Me sacaste el mundo en fuerte temprano Sabes lo que digo Tú sabes bien lo que te pido Es un ratito solo para bellaquear contigo ma A ti va que estaré Toda la noche dándote Hasta botarte la fuerza Cuando te veo si no va Las tardas te rebotan Ahí me flota la nota Y quiero hacerlo rapito contigo Pero en todas las veces Las llamas no consuman Mientras bajas el estrés Tú conmigo ma Lo que encendía de alegría va Esta aventura nunca se olvidará Cuando me dirá Si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad ¿Cómo cómo estás matando? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Cuando me dirá Si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad ¿Cómo cómo estás matando? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? DJ Alejandro Alejandro El Real for Life Hasta la muerte